Música Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a uno más de sus programas Revelación con Gerardo Saíd y Norman Bardavid, un servidor. Gerardo, muy buenas tardes. ¿Qué tal Norman? Pues un gusto compartir este espacio con esta propuesta tan rica, tan importante de revelación relacionado con el arte, la cultura, el desarrollo de la conciencia, el diálogo interreligioso de paz. Pues así es, quisiera compartir amigos para introducción de este programa del libro de Eckhart Tolle, que es una joya, Practicando el poder de la hora, enseñanzas, meditaciones y ejercicios esenciales extraídos del poder de la hora. La introducción, que me encantó. Venga. La libertad comienza cuando te das cuenta de que no eres el pensador. En el momento en que empiezas a observar al pensador, se activa un nivel de conciencia superior. Entonces, te das cuenta de que hay un vasto reino de inteligencia más allá del pensamiento, y de que el pensamiento solo es una pequeña parte de esa inteligencia. También te das cuenta de que todas las cosas verdaderamente importantes, la belleza, el amor, la creatividad, la alegría, la paz interna, surgen de más allá de la mente. Entonces, empiezas a despertar. Qué maravilla, ni lo cierres para tomar algunos fragmentitos precisamente de este personaje. Sin duda, una de las mentes más luminosas e influyentes en el año, bueno, en los años, en los últimos 10, 15 años, en el ámbito de la conciencia, Edgar Toll ha estado en los foros de Ofra Winfrey, ha estado en los programas más importantes en España. Es un referente de cómo el espíritu se manifiesta a través, claro, de su mente, pero su mensaje está otorgándonos siempre un contacto con un estado muy puro del espíritu. Y dice que la libertad comienza cuando te das cuenta de que no eres el pensador, eso está increíble. Sí. Que nada más somos un medio, ¿no? Solamente somos un medio, generalmente nuestra mente es quien nos rige. Así estamos acondicionados, no de hoy, sino de muchas generaciones atrás. Y lo importante es empezar a estar alerta, que no somos la mente, que la mente nos rige, que hay que estar siendo el observador de nuestra propia mente, y ahí es en donde empieza nuestra libertad. El otro concepto que aquí está vertido y que está muy bien, pues, construido, es que nos podemos dar cuenta que hay una inteligencia más allá del pensamiento, de la cual nuestra mente es una parte y que por ello realiza unas cosas extraordinarias. ¿Cómo lo es, pues, cada una de estas inteligencias que Garner ha planteado, como la parte matemática, la parte del lenguaje, la parte transpersonal, la parte lúdica, kinestésica, la parte que tiene que ver con la música, es decir, todas estas características tan maravillosas que nuestra mente nos regala, no es otra cosa más que un efecto cósmico, Norman. Y eso de repente como que no nos cae el 20, ¿no? Creemos que somos solamente este traje, el nombre que nos ponen y lo que nos han enseñado a hacer, pero es mucho más que eso. Pues sí, este traje solamente es el que contiene temporalmente nuestra esencia, esa, esa diminuta chispa divina que nos hace semejantes a nuestro creador y por lo tanto somos co-creadores de estados de realidad. Y a medida de que estemos cada vez más alerta a eso, empieza nuestro sentido de despertar. Claro, y estas últimas categorías que nos da el Gator, seguramente un gran estudioso de la Kábala, obviamente como un referente de un conocimiento luminoso, es que las características que están expresando a nuestro espíritu a través de nuestra mente están alrededor de la belleza, el amor, la creatividad, me quedo en estas tres para luego ir a otras dos, pero que todo lo que tiene armonía es bello, todo lo que tiene que ver con una liga auténtica con la vida es amor, sin que medie nada ya cualquier expresión de vida, si tú tienes una liga objetiva, real, automáticamente te conmueve, ya sea desde un bicho a una persona o un grupo de personas. Y la otra es la creatividad, que yo creo que sería la magnificencia de nuestro reino en relación a otras especies que sí están creando cambios a un nivel, pero no a la velocidad tan inaudita que el ser humano ha venido desarrollando en los últimos miles de años, de unos, no sé, diez mil años para acá, es inaudito lo que hemos hecho con nuestra civilización. Bueno, pues sí, tanto desde la luz como desde la sombra, desde la luz en el sentido de ir acercándonos más a la armonía, como bien dices, y la creatividad, que ambos tienen que ver con la geometría y la numerología sagrada. Sí, porque al final esta resonancia no es otra cosa más que un espacio geométrico, somos geometría, nuestra simetría en nuestro cuerpo, somos construidos por esferas, las diminutas unidades de vida son las células y dentro de las células hay una esferita que es el núcleo y dentro del núcleo todavía hay otro núcleo con otros paquetes más pequeñitos que son átomos de proteínas, de ADN, entonces todos son esferas, 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 el corazón es una esfera, nuestro cerebro es una esfera, nuestros glóbulos oculares son dos esferas, para tener esta parte estereoscópica de profundidad, todo es geometría en el universo, es algo increíble. Así es, pues ya habiendo compartido estas reflexiones Gerardo, me gustaría si nos pudieras compartir de lo que sucedió el martes de la semana pasada en las instalaciones de la galería en torno al… Al año nuevo mayo, al año nuevo mayo. El año seis lechuza. Fíjate que nos dio mucho gusto, sabíamos que tú tenías también el rezo, porque Pesaj precisamente culminó el viernes pasado y inició viernes hace ocho días, siete días de rezos del paso famoso de diferentes cruces que Moisés nos da la muestra, que aquí lo platicamos, pero que se sincroniza con el calendario lunar y las fechas astronómicas también de la tradición maya. Sergio Calderón, reflexionando esto, nos dice, ¿por qué no hacemos una ceremonia a la usanza maya? Nosotros que hemos estado con los guardianes de la tradición, ellos han estado en Palenque, en Chubunchen, han estado en Chiapapa, con todos ellos, los de los grandes linajes, y le hemos dicho que sí, hemos invitado a las diferentes escuelas a que viniesen. Sí, fuimos casi treinta personas. Fue otra vez muy bien atendido por la convocatoria de Cali Mesico de Planeta 2013 en la Galería 1010 en Revelación. Y algo que fue bien interesante es haberle dado el espacio a Sergio Calderón, que es mayólogo, para explicarnos cómo funcionan las ruedas y siluones del cómputo del tiempo para los mayas, partiendo de los paquetes de veinte días. Partiendo de los paquetes de veinte días, se juntan doscientos sesenta, y después se juntan trescientos sesenta, y después de los trescientos sesenta, te vas a una suma de los ciento cuarenta y cuatro mil días de los bactunes. Y luego paquetes de veinte años, que son los catunes, que son veinte años. Y en base a estas distancias de tiempo, que son movimientos, él sostiene la tesis que solitas se ajustan cada cincuenta y dos años. Y estaban ahí Armani, que es arqueólogo con doctorado, estaba Carlos Jiménez con maestría en arqueología, estaba Camapisli, estaban varias organizaciones representadas, no hubo un solo debate. Y le dieron el aplauso, entre académicos es así como inaudito, para sostener que esta tesis pueda ser parte de un entendimiento mucho más claro del calendario maya. Y yo lo que les decía en ese entonces, es que vale la pena que Cali Mesico, en alianza con el Consejo de Sabiduría Ancestral, que está por refundarse muy pronto, convoquen a un encuentro de calendárica, el año entrante, para generar un calendario unificado, basado en estas ruedas, de los 260 días, que se aclararon hace 3.000 años, tanto a la zona de Yucatán peninsular como a la base central, que después va a ser la parte náhuatl o tihuacana, y que esto termina con los debates de que si calendario del norte, calendario del sur, es un solo arquetipo astronómico, que es portentoso, y les entusiasmó la idea. Entonces, esto demuestra que antes de que hubiese venido la reforma de México-Tenochtitlán, que fue la parte refundacional, se funda en el 1300, pero 100 años después, en el 1400, se vuelven a hacer reformas, tratando de darle una connotación pues muy centralista a la parte azteca, pero los aztecas, si recordamos, Mexica, que fundan en el 1300, ya en el año 1000 ya había habido la reforma de Quetzalcóatl, y ya en el año 800 ya había habido Teotihuacan. Entonces, esta última fase, que es la parte azteca-mexica, de alguna manera propone una nueva modificación de cuenta y una nueva estructura iconográfica. Es decir, el Huitzilopochtli contra el Quetzalcóatl, pues sí, guarda rasgos, pero es una reforma. Cuando se ha propuesto que la Toltecayo tiene que ir más atrás de México-Tenochtitlán, nos encontramos con expresiones muy puras. Y este tipo de encuentros, Norman, independientemente que te puedo comentar de que el ritual fue hermoso, hubo concierto, Eric, su hijo, Sergio Calderón con sus cantos, y cómo se distribuyeron las semestras, y ya cómo se hicieron los respetos a los rumbos del universo maya, que en sí ya tiene sentido otra vez trabajar la unidad. Colocamos como la flecha de perspectiva de cómo es importante retomar el estudio de la astronomía antigua. Y yo creo que en eso hubo una aportación interesante. Y pues me da mucho gusto, Gerardo, escuchar que está habiendo una coordinación y una congruencia en torno a las posturas, para llegar a un solo calendario, afín a todas las diferentes expresiones y tradiciones, y que están basadas obviamente en la astronomía. Y es ciencia. No se puede alegar el cómputo de Venus, no se pueden alegar los rasgos del Sol y su cuenta de 11 años, que se va puntualmente registrando con las manchas solares. No se pueden alegar los ritmos de la Luna. Y todo esto son biorritmos estelares, porque es la vida del Sol. El Sol tiene vida. Por supuesto. ¿Qué regula y rige nuestras pequeñas vidas, nuestras pequeñas unidades de vida? Son mandatos. ¿Cómo le alegas, hoy no amanece el Sol, hoy no sale la Luna? O sea, ¿de dónde? Y ese es justamente un intento interesante, alinear una cuenta unificada. Pues me parece extraordinario. Muy ambicioso, pero así se queda. Pero al final de cuentas, una vez de que ya se unifiquen las visiones y podamos tener un solo calendario, más allá del calendario gregoriano, así es, europeo, etc. sino basado en los diferentes astros como los antiguos, tal cual, así comenzó. Los antiguos americanos hacían sus registros. Así es. Y sus edificios. Y sus edificios, por supuesto. Entonces, nuestro biorritmo, el biorritmo de la humanidad, adaptándonos a esos fenómenos astronómicos. Pulsos. Esos pulsos. Considero que empieza a transformarse también nuestra interpretación de la vida. Y lo considero que es extraordinario. Muchas felicidades, Gerardo. Enhorabuena. Y que podamos ser testigos de... De un trabajo que es colectivo, porque al final Cali Mesico le toca convocar, pero el trabajo es de todos. Exacto. Ninguna posición es mejor que otra. Todas son respetables. Pero encontrando cómo funcionan las ruedas originales, que nosotros le empezamos ya a llamar el tiempo universal. No importa en qué parte de la historia hemos nacido, Venus no se paró, el sol tampoco, y la precesión de la tierra, mucho menos. Y es como bajarle dos rayitas a que los mayas es el centro del universo y mucho menos los mexicas te caen. Pues nos quedamos con esta reflexión, Gerardo. Vamos a un pequeño corte y regresamos en un minuto, amigos, en su programa Revelación. ¡Suscríbete al canal!